Violando la ley nuevamente, la venezolana Carla Moya Boada sigue operando. La doctora está ocupada, Reina. Ella está trabajando aquí. Y la clínica Semeraz, donde está operando, está incluida en el expediente por lavado de activos de la operación Anticulpo. Sálgame de aquí ahora, para no darle dos galletas. ¿Cómo fue? Sí, sálgame de aquí. No me diga nada. Esto y más en NN Investiga, este sábado a las 9. NN Investiga.